En kurdo quiere decir ciencia de las mujeres o ciencia de la vida. Entonces es la ciencia, el conocimiento de las mujeres y la vida y es una ciencia que viene del movimiento de mujeres de Kurdistán y que busca dentro de la historia cuál es nuestra identidad, cuál es nuestra definición por nosotras mismas y cuáles son todas las sabidurías y todas las resistencias y las formas de vida colectiva y los valores que las mujeres han creado y han protegido hasta la actualidad. Entonces este es principalmente nuestro trabajo como genealogy. En cuanto a la situación actual de las movilizaciones en Irán, claro, hay que tener en cuenta la realidad de los últimos 40 años en Irán. A partir de 1979, cuando después de una serie de revueltas, de realmente una revolución que inicia la gente de Irán, eso es aprovechado por parte de fuerzas fundamentalistas religiosas y a partir de entonces se instaura un régimen religioso autocrático que prohíbe y pisoteaba en contra de cualquier tipo de derecho humano, especialmente de cualquier tipo de derecho de las mujeres. Estas últimas movilizaciones tienen algunos puntos que las diferencian del resto de levantamientos de movilizaciones que han habido en estos últimos 40 años en Irán. Por un lado, a día de hoy, 16 de noviembre, nos encontramos en que se cumplen exactamente dos meses de que se iniciaron estos levantamientos y que continúan y no parece que vayan a disminuir, sino que realmente la gente tiene claro que no acepta este régimen de los últimos 40 años. Y lo particular de estos levantamientos es el papel precisamente que están jugando las mujeres en Irán. Estos levantamientos se inician después de que el 14 de septiembre, Gina Amini, una mujer kurda, es asesinada a través de las torturas, de los golpes que ejercen sobre ella la policía de la moral por el hecho de no llevar bien puesto el pañuelo y que entonces se le viera el pelo. Y a partir del entierro de Gina Amini en su ciudad natal en Kurdistán, se inician una serie de movilizaciones y una serie de huelgas por parte del pueblo kurdo. Las mujeres están a la cabeza. Lo vemos también precisamente en el lema que está uniendo todos los pueblos que están participando de estas movilizaciones y que se está convirtiendo en un lema, podríamos decir, internacional, que es el de mujer, vida, libertad. Y esto remarca de una manera muy clara el papel que las mujeres están teniendo en estos levantamientos. Es una voluntad de libertad que se ha encendido y que realmente puede tener una influencia, un impacto muy importante en el resto de territorios de Oriente Medio. Un régimen que trata de imponer que todo el mundo sea iraní, que todo el mundo sea musulmán, que todo el mundo hable en persa, ha asesinado a una mujer kurda que se encontraba de visita, porque ella vivía en el este de Kurdistán, que es toda la parte occidental de Irán, y no volvió porque la policía de la moral del régimen iraní la asesinó. Entonces esto tampoco los hombres pueden aceptarlo. Y digamos que en la persona de Gina Amini es como se ha encendido esta llama. Este lema, que es más que un lema, es una ideología, es una filosofía, es un posicionamiento, una determinación, no nace hace dos meses. Nace en los años 80, en los años 90, por parte del movimiento de liberación de Kurdistán. Viene, de hecho, de los análisis y las reflexiones de Abdullah O'Jalan, líder y fundador del propio movimiento, que lleva cerca de 25 años en cadena perpetua en Turquía. Especialmente con la caída de la Unión Soviética, él profundiza en las diferentes revoluciones que se han dado a lo largo de la historia. El punto principal que él encuentra en la caída o en la conversión en un sistema de poder de estas revoluciones es precisamente el papel que se le ha dado a las mujeres, siempre dejando para un después que nunca llegó la liberación de las mujeres. Entendiendo que con la liberación de clase o la liberación nacional, ya las mujeres de por sí iban a ser liberadas, viéndolo como un extra. Por lo tanto, ve la necesidad de que para llegar a la liberación hay que acabar primeramente con esta opresión y que, por lo tanto, el primer paso para la libertad tiene que ser la liberación de las mujeres. Una revolución dentro de la revolución. Por eso decimos también que el lema Mujer, Vida, Libertad no es un eslogan, es el principio ideológico del cual parte la lucha y parte todos los análisis del movimiento Liberación de Kurdistán. Y lo importante es esto, que han sido primero las mujeres kurdas, luego le han seguido los hombres kurdos, pero luego ha ido más allá del este de Kurdistán y hombres y mujeres del resto de pueblos que viven en Irán se han sumado también. No es coincidencia que estos levantamientos se hayan iniciado por parte del pueblo kurdo y se hayan iniciado en concreto por el asesinato de una persona kurda, de una mujer kurda, porque hay una experiencia organizativa, hay una influencia ideológica y hay un proyecto, una propuesta política concreta. Entonces todo esto ha generado unas condiciones que han permitido que haya sido precisamente en Kurdistán donde esto se ha iniciado. También cuando hablamos de Medio Oriente, cuando hablamos de Kurdistán en concreto, no estamos hablando de algo homogéneo, no estamos hablando de un lugar donde viven diferentes pueblos, donde conviven diferentes creencias y conviven diferentes lenguas también. Y lo que han hecho los diferentes regímenes, los cuatro estados que han fragmentado Kurdistán, Irán, Siria, Irak y Turquía, es prohibir toda la riqueza, toda la diversidad que forma parte de Kurdistán, pero que realmente forma parte de la humanidad. Quisieron borrar cualquier indicio de existencia del pueblo kurdo. En lo que es Siria, la parte de Kurdistán que conocemos como Rojava, lo que realmente ahora hablamos de unos territorios más amplios, que van más allá de la parte kurda de Siria, van más allá de Rojava, después de que los diferentes territorios, de mayoría árabe, territorios de la propia Siria, de fuera de Rojava, de fuera de Kurdistán, fueran liberados de Estado Islámico, y estos territorios decidieran incluirse a todo el proyecto político y social que ya venía construyéndose desde Rojava. A estos territorios ya no hablamos de Rojava, sino que hablamos de la Administración Autónoma del Norte y del Siria. A partir del 2014, cuando se creó Estado Islámico, Daesh, uno de los primeros lugares donde fueron a atacar fue precisamente a los territorios kurdos, fue precisamente a Rojava, donde ya se estaba iniciando este proceso revolucionario que ahora ya han pasado más de diez años. No solo ha sido Estado Islámico, sino que también ha sido Turquía, y sigue siendo Turquía, quien ataca, quien desde 2018 tiene algunos territorios ocupados, y quien de una forma sistemática, constantemente, lleva a cabo ataques con drones a la población civil y también a las compañeras revolucionarias, que tienen un papel importante en toda esta construcción de un nuevo sistema de autogobierno popular. Y cuando hablamos de Turquía, hablamos de la OTAN. Es ante el fascismo, el patriarcado más brutal de Estado Islámico, y ante la OTAN que el pueblo en Rojava y en el norte y este de Siria lucha y resiste ya desde hace más de diez años, manteniendo este sistema alternativo que han construido. Por un lado, toda la creación de un sistema propio de autodefensa, y aquí entran las IPG, las Unidades de Defensa del Pueblo, y las IPJ, las Unidades de Defensa de la Mujer. Para entendernos, son las milicianas, son las milicianas que en el 36 iban también a las trincheras a luchar contra el fascismo. ¡Hombre! En 2014, la primera gran confrontación, la gran guerra que inició Estado Islámico en Rojava, en la ciudad de Kobane, y cómo allá los hombres y las mujeres de las IPG y las IPJ llevaron a cabo una resistencia que el mundo tenía los ojos puestos en esta resistencia, hasta el punto de que consiguieron liberar todos los territorios que Estado Islámico había ocupado, en Rojava y en el norte y este de Siria. Y lo que da sentido a estas fuerzas de autodefensa, lo que da sentido a estos más de diez años en los que llamamos Revolución de Rojava, es toda la construcción de un sistema social, de comunas, de consejos populares, de cooperativas, de academias populares, de todo un sistema sanitario, de todo un sistema de justicia, de todo un sistema económico, todo un sistema que si imaginamos que donde nos encontramos de repente se da una situación en la que el Estado cae, todo lo que necesitamos da respuesta para poder continuar con nuestra vida. Ahora mismo Estado Islámico ya no controla ningún territorio a nivel militar, pero Estado Islámico continúa existiendo. De la importancia de la conexión tan profunda que hay de la liberación de las mujeres y la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán, las mujeres han tenido un papel y tienen un papel a nivel organizativo en la práctica, en la teoría, en la ideología muy importante de estar en primera línea en todos los aspectos. Y esto también estos Estados que atacan Kurdistán también son conscientes. Cuando especialmente Turquía es consciente de esto, en los últimos años han sido especialmente las mujeres del movimiento de liberación de Kurdistán que han sido objeto, no ha sido objetivo de ataques selectivos por parte de Turquía. El caso de Sakine Yansis, Sakine Yansis, una mujer kurda también miembro fundadora del movimiento de liberación de Kurdistán que además digamos que junto con Abdullah Ojaran ella jugó un rol muy importante precisamente para abrir este camino de comprensión y de organización para la liberación de las mujeres y ella fue asesinada junto con otras dos compañeras, Leila y Fidán, en 2013 en París por parte del MIT, de los servicios de inteligencia de Turquía y por otro lado el pasado 4 de octubre en otra ciudad de Kurdistán pero que tampoco se encuentra en Turquía, se encuentra en el Kurdistán del norte de Irak, la compañera Nagihan Akarsel que era precisamente miembro de Genealogy, esto hizo también que la compañera Nagihan fuera objetivo también del MIT y fuera asesinada en la puerta de su casa con 11 disparos. Todos estos ataques en un momento donde a través de las movilizaciones en el lema Mujer, Vida, Libertad se está dando a conocer en el mundo es un ataque muy concreto precisamente a esta filosofía y a esta ideología que nos muestra la conexión entre las mujeres, la vida y la libertad.